Somos una empresa creada para brindarles a nuestros clientes un excelente servicio. Contamos con autobuses escolares, semipullman, microbuses y todos con sistema de audio y video. Ofrecemos nuestros servicios para el interior de la república y toda Centroamérica. Somos Transportes Gary y apoyamos los sueños en un show con Tutti. Estamos de vuelta en un show con Tutti, hoy acompañada de Mónica Noguera, nada más ni nada menos. De verdad, qué rica plática, qué rico conocerte. Está muy divertido. Qué lindo, muchas gracias. Nos habías dicho al inicio de la entrevista que traes proyectos varios entre manos. Ya nos contaste el de las mamás solteras que me pareció preciosísimo. Pero también sé que a nivel televisivo traes otro proyecto. Sí, fíjate que hicimos un programa piloto. Somos cuatro conductoras. Esto es para proyectarse en nivel Latinoamérica a través de Telemundo Internacional. Y, bueno, básicamente somos las cuatro mujeres hablando de distintos temas. Son Karen Martínez, esposa de Juanes, que es una actriz colombiana. Que, fíjate, ella ha podido también separar muy bien su matrimonio con Juanes porque ella ha logrado una gran carrera como actriz, por ejemplo. También está Angélica Castro, ella es conductora chilena, que ha hecho varios festivales de Viña del Mar. Y está Maki Soler, que es una de mis grandes amigas. A Maki la conozco desde el primer día que ella llegó de Argentina, hace más de 20 años. Llegó a Telehit. Y, bueno, pues somos las cuatro. Entonces yo espero que el año que entra ya el proyecto salga al aire. ¡Qué bonito! ¿Qué a nivel de producción, de televisión, sientes tú que te queda pendiente de hacer? ¿Qué te gustaría? Pues, ¿sabes qué? Yo quiero seguir viajando. Pero quiero seguir viajando, quiero seguir involucrándome en temas. Probablemente, si doy un cambio, no entrevistando, sino haciendo más reportajes y detrás de cámaras. ¿Sabes? Me gusta mucho también la cuestión de producir. No forzosamente tengo que estar delante de cámaras, sino estar detrás de un proyecto y qué mejor que sea viajando por el mundo. ¡Qué rico! Pues ojalá cede, seguramente, porque así te toca. Te quiero contar que aquí en un show con tú te hacemos algunos jueguitos. Y tomando en cuenta que tus inicios fue muy cerquita siempre de la música y todo esto, mi producción, que conste que a mí no me han dicho nada aún, tengo la ficha en blanco. Ya la enseñó, ya la enseñó. Ya la enseñó, Mónica, para que vea que sí es legal. Vamos a hacer un juego. Me dijeron que se llama el juego de las canciones al revés. Dijeron, a ver, si Mónica y tú identifican canciones y las ponemos al revés. No tengo idea cómo nos va a ir. ¿En español? ¿Son en español todas? Son en español. Todas en español. Ah, ok, ok. Todas en español. Vamos a empezar con la invitada. ¿Ah, sí que no es de a dos? A ver. Vamos a ver, primera canción. Ah, y Café Tacúa. ¿Igrata será? Café Tacúa. Sí, es ingrata. Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Está! Muy bien. Bueno, vamos a ver, siguiente, a ver cómo me va. La ventanita del amor se me... Sí, esa es desde que me dejaste, ¿sí? Ah, o sea, años. Sí, esa es desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. ¡Santo, Dios! ¡Años! Muy bien, muy bien. Ahí como que hay algo que suena y me hace el click. A ver, Mónica, vamos a ver la siguiente. Caifanes. Caifanes. ¿La negra, Tomás A? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver otra más. Ricky Martin. ¡Qué bárbara! Sí, sí, sí. Sí, muy bien. ¡Sí, sí, sí! Ahí está. María, ¿no? María es María. Sí, María, justamente. A ver, otra más. Maná, corazón espinado. ¡Ay! Se las abren todas. Al derecho y al revés. Esas trampas. Al derecho y al revés. No doy la vocecita. Hay una vocecita que me suena conocida, ¿no? Muy bien, pues muy bien. Lo hiciste muy bien. Oye, ¿viste? Ahí está. Hay una más. ¿De canoa? Ah, es nada del amor, no sé qué del amor. Solo cuando estás junto a ti o cuando estoy junto a ti. A ver. Corro, vuelo, me acelero cuando estoy contigo. Ah, no. Ah, la gran. Agua, claro. Bueno, bueno, pero latinamos. Latinamos. Hacemos un buen equipo. Al revés, al menos. Sí, la buena al revés. Bueno, y cantar nunca quisiste, ¿sí hiciste algo de canción? Ay, no, nunca, no. ¿No? Nunca, nunca. No. No, no, no. Ahí sí no, ¿para qué no? Ahí sí no, no me meto. No. No, no, no. Fíjate que, este, no, siempre me dediqué nada más a las comunicaciones. Nada más a la conducción. Después de la carrera de psicología, no la terminaste, tengo entendido, ¿te metiste a comunicación o sí terminaste psicología? Fíjate que yo estaba en la universidad y en Telegit, y al final, ya en los últimos semestres, me enfoqué únicamente en Telegit. Es que es súper absorbente, ¿verdad? En los viajes. ¿Sabes qué pasa? Que al principio, exactamente, al principio, que empiezas a producir, me estaba quitando completamente el tiempo y me enamoré de los proyectos que estaba haciendo. Claro. Entonces, estaba produciendo, estaba viajando. Ya unos, uno, dos años después fue que yo empecé a hacer el trabajo delante de cámaras, pero antes era, y bueno, después del trabajo, empecé el trabajo delante de cámaras con los programas de espacio alternativo Top Tento 25, pero seguía produciendo mis propios espacios y programando el canal también. ¡Guau! Tenías tiempo completo. Entonces, sí, sí, tenía bastante. Sí, sí, sí. ¡Qué bárbara! Bueno, vamos a hacer una pausa comercial más, tenemos otras sorpresitas y tenemos más que compartir, por supuesto. Hoy, con Mónica Noguera, en el estudio, en un show con Tuti, en Guatemala. Es un placer, de verdad, tenerte aquí siempre. Bienvenida. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos con más. Gracias. Noche de paz, noche de amor. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Al volver. ¡Muchas felicidades! ¡Ay! ¡A mi pueblo le corté una casa! ¡A la familia Soler, te queremos mucho! Y ya saben que ahí estoy con todo, mi corazón, con toda mi transparencia, con toda mi honestidad. Los quiero mucho, les mando un gran beso. Uniendo una nación en un solo corazón, tú eres la razón de ser. De Guatevisión. Un año más pasó, la Navidad llegó, y aquí en Guatevisión, te deseamos alegría. Una vida en algún día, más y amor en este día, llegó Navidad. Guatevisión. Guatevisión. Uniendo una nación, todos latiendo como un solo corazón. Guatevisión. Guatevisión. Oh, oh, oh. Uniendo una nación, todos latiendo como un solo corazón. ¡Feliz Navidad! Viviendo cada instante, haciendo nuestra parte, el sueño de una gran nación se hará realidad. Guatevisión. Oh, oh, oh. Uniendo una nación, todos latiendo como un solo corazón. Guatevisión. ¡Feliz Navidad! En el barco de visión.